Y dicen que casi no se tenía ni en pie Nah, pues a mí me contaron que, bueno, que venía apestando alcohol Pero eso de que no se tenía en pie ni atinaba a abrir la puerta de su consulta me parece un poco exagerado A mí me lo contaron ¿Tú vieron que año en las sus citas? ¿No es verdad? Pues a ti trae lo de Linares y lo de Tronco con Valbuena Menudo día de noticias frescas, ¿eh? ¿Tú te crees la bola esa? Vamos, Tronco es Mr. Fantasma Ni de coña me trapo yo que Valbuena se haya fijado en él A ver, que Tronco me lo juró Es más, me dijo que pasaron el fin de semana viendo un combate de sus hitos Y luego se fueron a comer palomitas, no te jodes Yo me quedo con lo de Linares y su cohorza, que eso sí es perídico ¿Qué? ¿Haciendo repaso? Pues ahora podéis hacer repaso a los pacientes, que es mucho más enriquecedor que poner verde a los médicos de esta clínica, ¿sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!